hola para todos y todas en este vídeo vamos a aprender a cómo pagar nuestra planilla de seguridad social con la plataforma simple recuerden que el pago de la planilla pila de seguridad social es bien importante y es muy bueno cuando aprendemos a hacerlo autónomamente por los medios virtuales que disponen las plataformas esta ocasión entonces es para simple estamos en la página les voy a dejar el link en la descripción del vídeo le vamos a dar clic aquí en ingreso vamos a colocar nuestro tipo de documento nuestro número de documento le damos clic en continuar aquí vamos a colocar por medio de este teclado numérico nuestra clave de ingreso si no tienes clave de ingreso recuerda comunicarte con la línea de atención para que te brinden una clave que tú mismo puedas hacer este procedimiento porque es bueno aprenderlo a hacer cada uno porque lo podemos hacer a cualquier hora del día no tenemos que esperar que en la línea atienden en cierto horario sino que aquí tenemos autonomía total le damos clic en ingresar y nos llega entonces a esta página inicial aquí bueno lo ideal es que nos vamos a ir entonces aquí en esta parte donde está el menú tenemos también accesos rápidos que es esta directamente que dice consulta de planillas guardadas y pagadas pero vamos a hacerlo con el procedimiento si no estuviera ese acceso rápido darle auto liquidación de aportes clic en consultar planillas y si te está sirviendo el vídeo me gusta me ayuda bastante gracias una vez que estamos acá si le damos clic en consultar planillas nos van a salir todas las planillas que tenemos disponibles o el historial que tenemos de las que están pagadas guardadas o disponibles para pago en caso tal que les pase como acá que no está creada la planilla entonces vamos a hacer lo siguiente si ya estuviera creada pues es tan sencillo como que aquí en la parte de acciones nos va a salir un botoncito con el signo pesos y ahí iniciamos nuestro precio de pago pero si no está creada como es este el caso vamos a hacer lo siguiente vamos a crear la planilla desde cero y ya después continuamos con un proceso de pago le vamos a dar aquí crear nueva planilla aquí seleccionan su planilla de acuerdo al caso que tengan cada uno para este caso la más común es para independientes vamos a dar clic aquí en la planilla que es independientes aquí vamos a colocar el periodo que vamos a pagar de la planilla para este caso sería marzo de 2024 y le damos crear planilla bueno aquí van a seleccionar el tipo de cotizante que desean pagar para este caso es un contratista con contrato de prestación de servicio superior a un mes le damos clic ahí vamos a ingresar el salario base recuerden que aquí no van a colocar el total de los honorarios sino el 40% de esos honorarios que es la base de la cotización para este pago y para eso nos lo recuerdan acá en esta parte si ese 40% que se saca de sus honorarios da por debajo de 1.300.000 que es un salario mínimo en este momento en lo que está debes de cotizar por el salario mínimo entonces acá colocamos ese dato si es por salario mínimo entonces le damos clic en esta opción pero si no colocamos el valor exacto que nos da de ese 40% de los honorarios en esta parte si estamos obligados a pagar pensión le damos que sí aquí en administradoras confirmamos que éstas sean las empresas con las que tenemos nuestra afiliación para este caso entonces la EPS verificamos que sí sea nuestro fondo de pensión nuestra ARL cuando seleccionamos la ARL debemos de colocar colocan el tipo de riesgo para este caso es un riesgo 3 el número de la actividad económica ese número quien se los brinda la empresa con la que ustedes tienen el contrato por prestación de servicios una vez que colocamos el código aquí nos va a salir la actividad económica le damos clic y le damos aceptar bueno si pagamos nuestra caja de compensación familiar le damos clic y la seleccionamos las que tengamos disponibles y le damos continuar con la liquidación de la planilla ahora en esta parte nos va a salir todos los datos los cuales tenemos que corroborar que estén bien vamos a revisar nos sale la fecha límite de pago que para este caso es el 16 de abril siempre son por lo general los primeros 15 días de cada mes que es el plazo de pago para la planilla del mes anterior si usted tiene novedades para este periodo de cotización aquí le dan la oportunidad de colocar alguna novedad si no tienes ninguna no tienes que colocar nada verificamos los pagos de cada administradora de pensión salud y riesgos laborales de la rl aquí nos verifican el pago pues de cada una el pago de la caja de compensación familiar y finalmente le damos continua con la liquidación de la planilla acá tenemos el resumen de nuestra planilla para continuar le damos continua con la liquidación de la planilla para continuar con el pago entonces seleccionan el banco el tipo de persona natural le dan nuevamente clic en psc y van a hacer todo el proceso normal de cualquier pago por pse es colocando nuestro correo electrónico y ya nos dirige a la plataforma de nuestro banco pero entonces aquí le voy a dar a regresar para mostrarles cómo es el pago si nuestra planilla ya estuviese cargada entonces nos vamos nuevamente auto liquidación de aportes consulta de planillas le damos consultar planillas y aquí ya nos aparece en nuestra planilla creada con el valor total le damos clic entonces en este botoncito con el signo pesos le damos pagar y como pueden ver volvemos al punto de partida de ahorita entonces ahora sí para hacer el proceso de pago le damos clic aquí en el botón pse seleccionamos nuestro banco le damos clic en pse y si te está sirviendo el vídeo donde me gusta me ayuda bastante gracias y colocamos nuestro correo registrado con pse y continuamos con el pago normal como siempre lo hemos hecho en cualquier plataforma una vez que realizamos todo el proceso entonces nos va a arrojar nuevamente a esta página en la que ya nos confirman que la planilla se envía y pagada con éxito le damos terminar y por lo general nuestra planilla llega al correo electrónico ya lista en caso tal de que no te llegue en un próximo vídeo te voy a enseñar a cómo descargar el comprobante de pago de la planilla de seguridad social que por lo general es el que nos piden para que nos puedan hacer el pago de nuestros honorarios bueno eso fue todo por este vídeo si te sirvió el vídeo recuerda darle a me gusta para apoyar recuerda suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos y muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo